La Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas iniciará este domingo en la ciudad de Bayamo. En su contexto tendrán lugar decena y media de propuestas, entre las que destacan exposiciones museológicas, feria de patrimonio y recorridos por sitios de interés histórico. Los organizadores del encuentro informaron que el programa pre-evento se desarrollará el sábado 16. En él, Ana Gloria Rodríguez Calderón y Ernesto Palacio Verdecia impartirán los cursos Catedral La Isabelica, Tradición e Importancia, así como Parque Desembarco del Gran Matrimonio de la Humanidad, símbolo del patrimonio graumense. Carlos Rodríguez, jefe de la Comisión Rectora de las Jornadas Científicas, explicó aquí que de los 48 trabajos aprobados, más del 50% son investigaciones realizadas en esta región del Oriente Cubano. En tanto, añadió, las sesiones de análisis tendrán carácter online y presencial. Los estudiosos participantes en la cita debatirán en talleres asuntos relacionados con límites del patrimonio material e inmaterial, tecnología en función del trabajo patrimonial, rol de la escuela como centro cultural comunitario, conservación y promoción de colecciones museables, así como patrimonio edificado. La Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas estará dedicada al pensamiento filosófico en torno a los problemas del patrimonio, el impacto de la cultura patrimonial en la contemporaneidad y al aniversario 205 del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión GranMexe. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión GranMexe.